¡Hola mi gente! Bienvenidos a otro vídeo de FARC Manager 2021, aquí estamos en el juego de gestión de granjas y estamos en el capítulo número 5. Bueno, aquí estamos en nuestra granja, nuestra granja que ya es más extensa, como ya hemos visto en anteriores vídeos, ya tenemos más territorio y hemos creado nuevos campos. Sí, he creado nuevos campos en el transcurso del invierno, como les había comentado en el anterior vídeo, eso es lo que iba a hacer en el transcurso del invierno y ya estamos a punto de terminar el invierno y vamos a entrar a primavera y con esa primavera vienen lo que serían los sembríos. Bueno, antes de eso les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido por favor suscríbanse, denle un like al vídeo y activen la campanita. ¿Es envidiado o ya me acerqué más? Me parece que me he acercado más, un poquito más, no sé. Bueno, no sé si ha habido una actualización, no he visto, pero ya estoy un poquito más cerca, pero igual no se iguala a lo que se acercaba anteriormente, en la anterior versión. Este sector es pura bulla, mejor no vamos por acá. Ok, bueno, ya esto ya hemos visto. Bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar para... ¿Qué pasó aquí? Zanahoria. Zanahoria. 4.500. No, vamos a comprar 15.000. Aquí compramos de a pilo, de a bastante, nada de 4.000. Como ustedes pueden ponerse cuenta, tenemos 7.6 millones. En todo el transcurso del invierno hemos ganado bastantes recursos. Todo, todo esto a base del trabajo que han hecho, obviamente, en la granja. Todo lo que hemos hecho en la granja. Este sector, como habíamos comentado, es el nuevo y tenemos ya la ganadería completa. Ya han habido nacimientos y aquí tenemos la ganadería completa. Por este sector no hay veterinario. Lo hemos hecho contratando a los veterinarios que vengan de vez en cuando. Pero no sé, más adelante a ver si lo ubicamos los veterinarios aquí. Una clínica veterinaria en este sector. A ver cuánto falta. Faltan seis días. Avancemos hasta los seis. Hasta los seis días y poder comenzar a sembrar esto, ¿no? Que esto todavía ni siquiera tengo qué es lo que voy a sembrar ahorita que me acuerdo. Vamos ubicándola. Acá ya tenemos alforfón, trigo, obviamente colza, que es lo primero. Mejor esperemos a que hagan eso primero. Porque eso ya es mi prioridad. Eso ya es mi prioridad porque quiero cumplir la misión ya de este, de que está aquí, ¿no? De los tres campos de 100%. O sea, de una hectárea cada uno. Que es el máximo de extensión que podemos tener los campos. A ver, esperemos. Faltan tres días. Aquí tenemos material orgánico. Todos son aquí materiales orgánicos. Tanto la frambuesa como la fresa. Ya los pepinillos no estamos sembrando aquí. Ya no hay pepinillos en estos invernaderos. Ok. ¿Cuánto falta? Un día. Yo creo que debe acercarse ya soya. Ay, siempre me olvido. Tengo que ubicar acá nomás. Y la soya está del precio alto. Está altísimo el precio. Yo lo comencé a comprar aquí en estos precios bajitos. Pero está, ha subido bastante. Creo que como que compro bastante, eso sube, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, pues ya quiero, ya quiero comenzar a trabajar en los campos. Esto es un pueblo fantasma. Esto es una granja fantasma. Aquí casi no hay trabajadores. Creo que hay cinco trabajadores en todo este sector. Creo. A ver. Dos. Cuatro. No, no. Cuatro nomás. Porque el quinto lo despaché. Listo. Ya es primavera. Bueno. A trabajar se ha dicho. Compañeros. Bueno, esto todavía está como que dice congelado. Ah, están en entrega. Claro. Esto de aquí ya. Estos ya están arados. Están cultivados. Están todos. Lo único que tienen que hacer es sembrar. Creo que es la última parte. Fertilizar y sembrar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Bueno, entonces vamos a empezar acá. A ver. ¿Qué es lo que dije que iba a hacer? Acá en este sector va la hierba. Aquí ubiquemos la hierba. Ok. Ese sector es hierba. Y este sector van a ser las grosellas. Que hemos visto que las grosellas no creo que sean las mejores. Pero igual nos están dando bastante recursos, ¿no? Tanto la grosella negra. Aquí la grosella negra. Aunque hubiera puesto grosella. Vio. Voy a trabajar con Vio aquí. Sí, voy a trabajar con Vio. Ya de una. Vamos con esto. Sí, sí. Vamos con grosella Vio. Y acá también grosella. Grosella Vio, ¿no? Grosella silvestre Vio. Ya estos campos los vamos a dejar aquí siempre. Entonces vamos a ubicarles el riego automático. Porque estos campos los voy a tener siempre. Primero, ¿por qué ubico aquí las grosellas? Porque aquí ya tengo las casas de trabajo. Entonces ya para no estar cambiándome, ubiqué aquí las grosellas y la hierba la ubico acá atrás. Porque la hierba, recuerden, que solamente es maquinaria. Entonces no es necesario tener casa cerca. Con que la maquinaria vaya es más que suficiente. Ok. Listo. Y esto no los voy a mover. La hierba tal vez tampoco la mueva. Hasta creo que debí haber puesto hierba Vio. Sí, sí. Voy a poner hierba Vio. Sí, sí. Vamos con hierba Vio. Vamos a trabajar con hierba Vio esos dos campos. Y esto ya va a ser perenne. Así que... La tenemos. Y de aquí en adelante vamos a trabajar con hierba Vio para estos animales. Poco a poco iremos cambiando los cultivos. Y comenzaremos a trabajar con todo orgánico. Se va a transformar mi granja orgánica. Nada de fertilizantes químicos. Todo orgánico. Aunque sí saben, ¿no? Sí saben qué conlleva eso, ¿no? Lo orgánico realmente no es lo más eficiente. Eso es seguro. No lo estoy diciendo porque me lo he inventado. En la polestero ya está comprobado. Lo orgánico es bueno, obviamente. Para el ser humano quitamos menor cantidad de pesticidas y todo más. Pero económicamente no es rentable. Especialmente en los países que no quieren pagar eso. Pero bueno. Eso es para otro tipo de clase. Para otro tipo de vídeo. Listo. Aquí estamos con nuestros cultivos. Acá ya están sembrando, ¿verdad? Aquí están sembrando, sí. Están sembrando el trigo. Esto no los hago orgánico porque esto es para cumplir la misión. Yo no sé si esta misión me pide orgánico. Así que mejor lo dejo así. Acá no hay sembradora, ¿verdad? No, no. Acá no hay sembradora. Por eso tiene que esperar. Iremos cambiando. Iremos cambiando poco a poco. Ya la próxima vez que me pida maíz, cosas, ya la vamos a cambiar. El 2026 va a ser el cambio al orgánico. Bueno, adelantemos un poquito el tiempo porque estamos atrasados. Tenemos que trabajar bastante. Los campos son grandes realmente y deberíamos trabajar con máquinas más grandes. Pero no, no hay sembradoras más grandes que yo recuerdo. A ver, déjeme ver. Ay, ¿qué es que pongo yo también? Sembradora. Solamente hay sembradora de patata. Sembradora de precisión. Es que cada una siembra diferentes tipos de cultivos. Anchura de trabajo 4. Anchura de trabajo 4. Tamaño 1x1. 1x2. Ahí es como que flaquea también en Farc Manager. La cantidad de maquinaria que existe en el juego es mínima. No se va a comparar, por ejemplo, a Farc Simulator. No se compara. Farc Simulator es también como una propaganda de máquinas. Entonces, por eso, Farc Simulator tiene como que dice los derechos de poder compartir esas máquinas. Pero acá no. Listo. El campo de trigo ya está. Ok, el campo de trigo ya lo tenemos. El campo de alforfón también. Uy, cierto, 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 cierto. Me he olvidado de las, de los, de las colmenas, de las colmenas. Ok, vamos a ver las colmenas. Colmenas. A ver, ¿dónde están? No, porque qué hago. A ver, espérate. Ponte pila, ponte pila. Ahí estamos. Creo que la vía la indica. Estaba al inicio. Me pide 50. Puedo poner aquí una. Pero no sé si entran las abejitas aquí. Mejor la pongo acá. O la puedo poner acá. Sí, la voy a poner acá, mejor. La voy a poner acá. La voy a poner así, a ver. Pongamos una ahí. Se supone que las abejas. En el anterior eran 10. 10 por, por. Por colmena. O sea, 10, 10 por casita. Podía sacar 10. 10 de esas colmenas. Pero vamos a ver. También tengo que pensar en este caso. ¿Dónde voy a ubicar los trabajadores? Que ese es otro punto. Ok. ¿Cómo es esto? ¿Qué compro? Ah, aquí están. Aquí están las casitas. Ah, miren. Tienen extensión. Oh, ya, 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 ya. O sea, si pongo ahí. No me alcanza para todas. Ah, vean eso, vean eso. O sea, me alcanzaría solamente para estas. Ya, y cada casita es un cuadro. Ah, y la puedo poner al lado. Ya, ¿cuántas van? A ver, espérate, espérate. 3 6 ¿Qué pasó? No me permite poner acá. ¿Qué? ¿Acá? Ay, ay, ay. Ya, ya, no me permitió irme más lejos. A ver, antes de eso. ¿Cuántas tenemos? 10, ¿verdad? Sí, son 10. Esas son, sí. Realmente son 5 casas. Ahora, el problema. ¿Cuál va a ser el problema? Problema. Miren, necesito poner para este sector. Para acá no, porque acá sí abarco todo. Puedo poner acá. Dos casas. Pero espérate, antes de poner dos casas acá. Voy a poner acá dos invernaderos más. Quiero aprovechar este sector de acá también. ¡Ay, papá! Vean eso. Invernadero grande. No, no, no. Entonces no voy a mover nada de eso. Eso no había visto. Vamos a ubicar entonces en este sector nomás las colmenas. Ve. ¡Bomba! ¡Ay, vean eso! Eso no había puesto. Pero ya tiene, ya tiene reído automático. Ya ni para qué. ¿Qué más ha salido? El garaje, bueno, ya lo tenemos. La planta eólica también. Edificio logístico también lo hemos tenido. Han salido nuevas cositas, parece. Déjame ver. Como no nos informan nada de eso. ¡Ahumador! De más cositas. Procesamiento de alimentos. Fábrica. No, no, no tenemos más cosas. Animales si no tenemos nuevos, ¿no? Déjame ver, déjame ver por si acaso. No, seguimos con los mismos animales, ¿verdad? Esto no podemos hacer todavía porque nos faltarían 44 días para tener los... Para ir por las posibilidades, las cosas más grandes, no los estaban los más grandes. Bueno, a ver, no nos entretengamos más y vamos por esto. A ver, igual voy a ponerlo al frente. esto de aquí como son cinco ahí tendríamos dos vamos a poner otro aquí ponemos aquí otro más y otro lo ponemos por acá o acá pensarlo hay necesito la casa necesito la casa de trabajadores necesito esa casa ya no avanza más allá no entonces vamos a poner aquí la otra casa cierto, cierto, me estaba olvidando espérate, primero la casa de trabajadores ¿por qué? porque necesito ir buscando a mis trabajadores vamos a ubicarla aquí van a vivir al lado de las abejas no, pongámoslas más a casa es que, ahí las ponemos al lado de las abejas viven al lado les van a hacer bulla las abejas las vamos a poner ahí mismo ya, se quedó una espérate vamos a poner otra aquí ahí estamos, ¿no? ¿cuántas van? van cinco aunque espérate un momento según veo no me está pidiendo que ponga trabajadores solamente, espérate, espérate un minutito te puedo dejarlas así nomás ahora, el problema va a ser que si pongo el colmenar ahí no sé si me pida para ¿qué es esto? esto es colza, ¿no? a ver, tenemos miel miel de alforfón miel de colza y mil flores ¡ay! pero tengo el trigo realmente los que vamos a aprovechar es de alforfón y no podemos aprovechar el de colza vamos a tener mil flores y de alforfón no más a menos que ponga acá la otra que sería ahí ponemos la quinta casa y podríamos sacarle provecho al del colza no hay electricidad espérate que nomás quiero ver quiero ver si es para cumplir la misión si es solamente para cumplir la misión lo quito realmente lo quito pero si me pide produzca miel ahí sí tendré que que dejarla a ver termina, termina rápido esto entonces miren tenemos los invernaderos grandes ya tendríamos que ir pensando qué hacer con estos invernaderos pequeños hasta podríamos quitarlos y ponerlos grandes acá en este sector y dejar aquí sector de maquinaria no sé, no sé ya tenemos que ir viendo cómo arreglamos eso a ver pongamos aquí compras ya está ahí está dicho y hecho siguiente misión produce 500 de miel de alforfón y 300 de miel de colza por suerte tenemos eso bueno nos tocó contratar entonces vamos a ubicar el a ver donde está donde está esa cosa está cerca está cerca podemos ponerlo aquí uy está feo quedó pero bueno vamos a ponerlo aquí vamos a contratar apicultura están muy caros ya salieron muy caros este día salieron caros 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 en esa no. En esta. Salió una nomás. Bueno, vamos a ubicarla. A esta chica la ponemos acá. C. Ok. Esta va a trabajar con miel de colza. ¿Qué pasó? Quiero miel de colza. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué me sale miel? Miel mil flores. Bueno, supongo que no se puede elegir. Realmente no se debería elegir. Ya va con su equipo, su equipo blanco. Ok, vamos a seguir buscando. Siguiente. Apicultor. Ok. El siguiente apicultor. Aquí está otro. Sí, para la casa 20. Bueno, estamos sacando uno por día. Bueno, el siguiente apicultor lo vamos a poner acá. Vamos a subirle la mejora. Ok. Les informo así como curiosidad. Cuando yo estaba estudiando me tocó trabajar. Bueno, no trabajar, sino hacer prácticas en este caso con abejas en un sector apicultor. Era estresante el zumbido. Realmente para mí fue estresante. Estresante y tenebroso. No estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Y obviamente nunca me acostumbré. Realmente nunca me acostumbré. No es que le tuviera miedo a las abejas. Pero se hará un trabajo. O sea, por mí era como que decir, en algún momento me entraban al traje y ahí quedaba, ¿no? Y ahí me daba, me picaba. ¡Ay, almacén! Qué bruto, cierto. Espérate, 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 antes de continuar. Necesitamos un almacén cerca. Pues no tenemos almacén para estos, para estos apicultores. Vamos a ponerlo en almacén aquí. Ya como les comentaba, entonces era un poquito estresante en ese punto, ¿no? No era... O sea, no era de mis materias favoritas. Realmente, no. Nunca fue mi materia favorita. O sea, bonito probar y todo eso, pero trabajar ahí... Bueno, supongo que puede ser porque no estaba acostumbrado. La gente que trabaja ahí debe estar acostumbrada a ese subido tan estresante realmente. Ya está tenebroso en algunos puntos. Vuelvo, repito. De ser por costumbre. De ser por costumbre. Ya las personas se acostumbran y podemos trabajar. Sin problemas. A ver. Vamos a seguir ubicando. Espérate, ¿qué estoy haciendo? Ok. Vamos a la siguiente. Aquí hay otro apicultor. Y este está mejor que todos. Este apicultor hasta tiene... Aquí hay otro. Ya, ese sería el último, ¿no? Sí, ese es el último. Ok, los hemos conseguido rapidito. Este apicultor hasta perseverancia tiene. Vamos al de acá. Listo. Trabajen. Uy, eso va... Esto va a estar largo. Necesitamos 500 litros de miel de alforfón y 300 litros de miel de colza. Colza no sale nada todavía. Y alforfón ya están trabajando. Bueno, con este granero, con este granero, con este almacén ya tenemos una capacidad de 195.000. Recuerden que estos almacenes funcionan como los baúles de Resident Evil. Tenemos un almacén en la punta extrema y no importa lo que se mete ahí, aparece acá. No importa, no importa. Parece igual allá. Bueno, a ver cómo estamos por acá. ¿Cómo vamos por este sector? Estamos sembrando recién, ¿verdad? Ok. Están vagos. Estos trabajadores que están aquí están vagos. Ya, ya estamos produciendo el de colza. Lo bueno es que el de colza es menor, ¿no? Solamente nos pide 300. En cambio el alforfón nos pide 500. Pero no solamente eso estoy haciendo porque hay miel flores, ¿no? El que no es específicamente de un cultivo. ¿Dónde está? Espérate. No, aquí no hay nada. Aquí hay 30. Aquí está de mil flores. Aquí hay 6 de colza. Si hubiera puesto orgánico, hubiera sido mejor. Bueno, ya está, no importa. Ya está. Tal vez esos panales igual no los tenga por mucho tiempo. Porque yo recuerdo que en el anterior yo no los dejé. Yo al final creo que los boté. Creo que los boté, si mal no recuerdo. O sí los puse. Ah, no, no. Perdón. Los boté al inicio y después los puse de nuevo. Sí, sí, sí. Sí los había dejado. Entonces, tal vez esto lo mejoremos. Entonces cambiamos y ponemos orgánicos, ¿no? Listo. Avanzamos, ¿no? Avanzamos el tiempo porque ya no... Ya lo único que tenemos que hacer es esperar a tener esa cantidad de miel. Nos faltan 30 días igual también para el nuevo... El nuevo taller. Y aquí no hay nadie sembrando. Ah, esparcidor de estiércol. Ah, claro. Como estamos utilizando el estiércol que está acá, ¿no? 104.000. Yo me estoy quedando sin estiércol ahorita que me doy cuenta. Espérate un rato. ¿Será que lo estoy vendiendo? Ah, sí. Lo estoy vendiendo. Vender sobre 40.000. Voy a cambiarlo. Voy a poner vender sobre 60.000. Ahí estamos, ¿no? Sí, vender sobre 60.000. Como ya tenemos cultivos orgánicos... Ya me quedé sin estiércol. No creo que me quede sin estiércol porque cada vez sigo produciendo más. Igual tengo bastantes ganaderías. Aquí tengo 3, 5, 10... No, hay bastante. Y acá hay 2 más. Así que... No, no, 2 más. 3 más acá tenemos. No, no, perdón. 4 más. Entonces tenemos ganadería de sobra. ¿Cómo vamos la producción de miel? Vamos 100. Ok, estamos bien. 100, 300... Ay, la de Corsa como que está muy atrasada. La miel de Corsa como que no está funcionando. ¿Será que pongo otra para cumplir mejor? Porque me estoy quedando atrasado. Déjame ver si puedo conseguir otro apicultor. Aquí tengo uno. Ay, acá está una mejor. Bueno, a ver. Entonces vamos a poner este apicultor. Y vamos a poner una acá, una casita más. Para que esa miel de Corsa avance. Vamos a poner otra casita más para que esa miel de Corsa avance. Como que se está quedando. ¿Cómo vamos con esa miel de Corsa? Sí, mire, 21, 22. En comparación al forfón que tenemos 140 y tanto. No, es que yo no quiero comprar grosella. Porque grosella tengo suficiente. Lo que vamos a hacer es cambiar. Vamos a poner la grosella negra. Es que ya me he quedado sin grosella porque esto no me va a producir hasta 40 días. Y acá ni siquiera, recién va a sembrar. O sea, estamos atrasados allá. Ya, vamos a poner aquí al nuevo. Y vamos a comenzar a repartir esto. Listo. Ya. Soya. Ok, vamos a comenzar a cambiar la soya, ¿no? Bueno. Vamos. Ya no vamos a trabajar con soya normal. Vamos a trabajar con soya orgánica. Es que también es carita, ¿no? Aumenta el valor igual de venta. Pero es carita. Bueno, vamos a trabajar. Tenemos dinero. Tenemos dinero de sobra. Esa soya no la quiero. Ahora, ¿quién come soya o quién consume soya? Por ejemplo, este. Tus animales ya han sido alimentados con comida no ecológica. Ah. Ah. O sea. O sea. O sea, estos de aquí ya no los puedo cambiar. O sea, tendría que cambiar los nuevos. Para que estos animales puedan consumir esa. Interesante. O sea. Eso no sabía. O sea, tendría que empezar desde cero. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ok, ok. No importa. Lo que podemos hacer. es cambiar esto, aunque sea en la producción vamos a tener soya orgánica y el otro vamos a producir con soya ecológica vamos a tener un sector con soya normal que serán los animales, estos animales van a ser hasta cuando hasta que pueda poner ya ganadería más grande hasta eso trataré de tener los ganadería grandes esos ya van a ser con con orgánico todo todo orgánico ok vamos cambiando no entonces la hierba no me sirve claro pues la hierba no me sirve qué hago tendría que comprar hierba y mantener esta hierba orgánica y esta hierba orgánica qué hago con esta hierba orgánica entonces ahí me cogió en roja pues maíz maíz entonces es un problema no debería ser así deberían dejarlos maíz soya y ya no compre esta yo creo que la compre, pensaba que iba a comprar este vamos a cambiarlo entonces las industrias sí son fáciles de cambiar, esas las vamos a ir cambiando en las especialidades industrias, bueno por lo menos esta industria esta también la podríamos cambiar esta también bueno estas de aquí no porque estas son de los animales y si no puedo producir leche orgánica, bueno leche biológica con esto no puedo ver, no puedo tendría que empezar desde cero o tendría que vender estos animales y empezar a darles de comer orgánico podría hacer eso también interesante, interesante forma de mover la estrategia a lo orgánico bueno a ver veamos cómo va nuestra misión el alforfón está bien pero la colza como que se sigue demorando bueno sigamos, avancemos el tiempo, avancemos el tiempo porque ahora qué pasó, no sé qué pasó es que ahí me puso a pensar porque esta hierba que estoy produciendo acá no me sirve zanahoria, para qué quiero zanahoria, para esto vamos a cambiar, vamos a comprar dos cosas si vamos a comprar las dos, una para para la industria y otro para los animales entonces esto no me sirve chicos, no me sirve, no me sirve esto ay qué mal puedo cambiarlo, sí creo que puedo cambiarlo voy a cambiarlo me tocó trabajar doble pero voy a cambiarlo creo que eso ahí me lo cambian de nuevo es que no pensé que tenía que hacer eso entonces para trabajar con los animales con orgánico es complicado tendría que cambiar todo algunas industrias sí puedo trabajar con orgánico por ejemplo esta industria ya voy a trabajar con orgánico porque aquí ya son orgánicos los de aquí no acá ya está trabajando con orgánico porque compro esto también puedo trabajar con orgánico acá también con orgánico esto no porque esto viene de los animales y los animales no porque tengo que cambiar a los animales la carnicería o el matadero también necesita animales orgánicos todo es un ciclo tendría que hacer lo que yo pienso eliminar cada uno de estos tablos el nuevo que venga ese nuevo tenerle alimentos orgánicos y ahí ir reemplazando poco a poco no quiero hacer estos pequeños porque estos pequeños ya no los voy a tener no los quiero quiero por lo menos mínimo mediano por ejemplo en vez de tener dos pequeños tener uno mediano y suficiente no debo tener tantos bueno a ver cómo vamos por acá estamos al 36% cosa orgánica por qué por qué está produciendo cosa orgánica y acá acá también miel orgánica está produciendo o está ahí nomás no, no, eso es mentira porque no está produciendo eso ay, qué pasó jabalí, ahí hay jabalí no importa miren tenemos que cambiar de nuevo todo el cultivo tuve que hacerlo tuve que hacerlo porque realmente no no pensé que iba a ser así no pensé no pensé realmente no pensé recuerden que en el 2018 no trabajé con 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 cultivos orgánicos era uno solo no había esa subdivisión orgánica a ver ya vamos a terminar el curso listo curso terminado vamos a poner otro curso ok a ver prevención de hongos insectos malas hierbas no me interesa aumento la recolección de miel podría ser pero no por el momento no quiero frutas tampoco aumento el ritmo de producción de leche huevos esto si me interesa porque esto es lo que estoy haciendo y se tarda 3 días así que más rápido bueno a ver ¿qué pasó aquí? ah jable esperando al experto el experto está aquí lo malo que esta clínica veterinaria no llega hasta acá por eso les decía que necesitaba otra clínica veterinaria acá listo siguiente curso ok ya deben producir más 10% más rápido vamos al siguiente tenemos desbloquea el nivel ah ya mire desbloquea el nivel 2 para gallinero posible gastablo y cobertizo desbloquea el nivel 3 de edificios de cerdos reduce la probabilidad de enfermedades reproducción de aves corral un 10% más rápido pero es cada vez de escorral no estoy haciendo nada reproducción de ovejas cabras y 10% más rápido vacas ovejas y cabras pero no estoy utilizando serían más para los chanchos yo quisiera vamos a esta primero desbloquea el tercer nivel de edificios de cerdos porque no me voy por esta porque vacas ovejas y cabras no las estoy matando yo lo que estoy matando son chanchos bueno jabalís y lo que quiero es esto el tercer nivel de jabalí quiero ya tener las las pocilgas más grandes y poderlas poner ya la miel de alforfón ya está a punto la miel de colsas así está muy atrás como vamos con esto 16 correcto ahora el problema es que aquí aquí ya creo que se va a necesitar mayor mano de obra estoy más que seguro aquí me falta uno para contratar uno de plantas aquí hay uno de plantas pongámosle esto sí ahí tenemos por lo menos todos ¿cuántos trabajadores tengo? 106 trabajadores ¿cuánto estoy pagando en general? tengo 106 trabajadores estoy pagando 90 y bueno digamos que 100.000 100.000 por mes pero ¿cuánto estoy ganando por mes? también debemos saber no me dice cuánto gano por mes salario no, no me dice cuánto gano por mes ¿acá? acá sí ¿qué pasó? miel de alforfón ya está ¿no? ya correcto no me dice ingresos a ver espérate cantidad fecha no, no me dice por mes por día por semana por mes por año 76% de aumento por año bueno a ver ¿qué me falta? la miel de colza ¿no? ya estamos en 100.000 ah, es cierto debo estar pilas ¿por qué? porque si cambié la producción cambié lo que produzco debería también cambiar lo que vendo por ejemplo este ya no es lo que estoy vendiendo ¿verdad? déjame ver ya debería estar vendiendo ese aceite biológico debería estar vendiendo harina de maíz bio esto también ya debe estar vendido porque esto no me interesa sumo de zanahoria bio también entonces vamos a ubicar eso a ver maíz ¿no? espérate esto no esto no esto no esto está igual esto esto ya no es eso tampoco este tampoco y estos tampoco porque van a ser biológicos no esta es la grosella esta es la grosella correcto lo que necesito es harina de maíz esta sí venderla toda ¿qué más necesito? lo que necesito sumo voy a venderlo todo ¿qué más es? aceite creo que es también aceite de soya es este venderlo todo ¿qué más era? a ver ya me olvidé a ver era maíz aceite el zumo van tres ah y este también pero este va a ser después este todavía no vamos vamos 79 80 bueno cuánto vamos de hierba cierto de hierba tengo bastante y dentro de 39 días voy a tener de nuevo así que no hay problemas vamos 82% ah la miel cierto me he olvidado la miel no hay mucho 89 vamos rápido rápido ya estamos cosechando es la misma cantidad de trabajadores yo pensaba que iba a aumentar la cantidad de trabajadores no es la misma es la misma cantidad de trabajadores para cada uno de los cultivos que está aquí muy bien ya 94 95 ya falta poco quiero terminar toda esta grosella negra listo ok vaya tiempo perdón vaya tiene buen aspecto mmm pero que es eso que es eso supongo que lo imaginaba y esto vean que que nos están llegando los ovnis eh mira ahí hay otra granja abandonada seguro que podrás reformarla amplía tu granja para incluir esta piscifactoría construye cuatro piscifactorías y una fábrica de comida congelada produce 300 de trucha congelada y 450 de carpa congelada cuáles pisciculturas no hay de qué me está hablando esta man construye un nuevo edificio piscifactoría construye la trucha congelada comida congelada esto se viene bueno bueno buenísimo listo yo creo que lo dejamos hasta aquí ya para dejar esa nueva misión para el próximo video bueno lo único que me queda decirles que si les gusta el contenido por favor suscríbanse yo creo que está buenísimo la granja la estamos llevando muy muy bien ya tenemos casi 8 millones yo creo que tranquilamente vamos a terminar con 10 millones este año así que si les gusta este contenido por favor suscríbanse denle un like y nos veríamos en el próximo capítulo hasta la próxima bye bye un like y y un like y y ¡Gracias!